¿Qué es el tema? La política es simplemente dar datos objetivos y así fue como fundamenté, primero cuando quisieron desvirtuar la realidad de esta situación, de la termoeléctrica de la que estamos hablando y su construcción, un contrato firmado a principios de 2014 que todavía no está en ejecución y esto lo tiene que saber la gente, esto no es un conflicto de este gobierno. Y también quise aclarar y varias veces lo dije, que ya estamos en un gobierno que ya entró en un funcionamiento más de un año y medio, que no vamos a seguir con la herencia o buscando demonios, sino que hay que buscar soluciones y para eso estábamos. Nos pareció algo positivo que se apruebe esta resolución, yo creo que lo tendrían que haber hecho antes, sin hacer una sesión extraordinaria, yo creo que se tendrían que haber manifestado antes a favor de los trabajadores. Lo que tampoco me gustó que cada bloque lleva agua para su molino, un año electoral y no nos acordamos de la gente, de los trabajadores que son los que están sin trabajo verdaderamente. La verdad es que tiene que ver con la política esto, pero yo creo que tratemos más que nada de ponernos en lugar de la persona que lo está necesitando en este momento y no hacer tanta política partidaria porque yo creo que no era el momento ni el tema, más que nada. Pero yo creo que los 20 concejales nos tenemos que poner a disposición, olvidarnos de qué partido somos, ponernos a disposición de la gente que la está pasando mal, ya sea UOCRA, ya sea UOM, ya sea Químicos, y ver qué granito de arena podemos sumar nosotros más que nada para ver si le podemos solucionar algo así sea pequeño como es esta resolución más que nada. Realmente estamos, digamos, contentos porque se ha podido manifestarse de esa forma a consecuencia de que, bueno, ante la presión que vinieron haciendo los trabajadores de la UOCRA todo este tiempo atrás a donde ha habido inclusive reunión hasta con el propio intendente y siempre se le hicieron manifestaciones y siempre se le hicieron manifestaciones de distinto tipo y nunca una respuesta concreta. Acá en este caso lo que tenemos ahora y es positivo, como te decía recién, el hecho de que haya salido este proyecto en el cual, sin lugar a duda, que ahora como todo proyecto es fundamental que se cumpla y que se cumpla lo más pronto posible. El sector viene de una larga racha de niveles bajo de empleo que se han ido recomponiendo palautinamente pero que es insuficiente todavía. La obra pública no llega a todos los trabajadores del sector y la obra privada todavía tiene que recobrar los niveles de construcción de sus mejores tiempos. En este caso discutimos la conveniencia de aprobar una emergencia laboral a nivel municipal que la verdad es algo muy declamativo en la opinión nuestra de nuestro bloque. Es algo que no soluciona nada, es una intención nada más pero que no aporta nada concreto al trabajador. Y tuvimos una discusión madura con todos los bloques respecto de qué instrumento podía ser más efectivo. Llegamos a la conclusión de que ir a una audiencia, todos los bloques políticos, junto al intendente, junto al secretario de la UOCRA, como un solo cuerpo, mostrando que todo Campana está atrás de que se construya la termoeléctrica general Belgrano II. Es un hecho político importante y es lo que podemos hacer y está a nuestro alcance. Y creemos que es la vía para lograr esta obra que es importante tanto para el sistema eléctrico como para el mercado de empleo local y seguramente para las pymes que cuando se activa una obra de este tipo van a contratar con la termoeléctrica. Así que creemos que es un efecto que va a redundar en beneficio de toda la comunidad y del país.